Kupiñán con el centro, pasado, ya está Moreno, cabeza, rebota en la cabeza de Robertson. Se vuelve a sacar la serie para que todo esté equilibrado ahora en el Bernabéu. Ahí está el cabezazo de Rudiger. Y hace esto, y Mbappé que se quedó esperando el centro atrás, se acompañaba, la empujaba. Mbappé vestió un buen centro, sabes que me parece que era más con interior que con exterior. Ganó Mason, James, se despliega Marcos Alonso, Mason, Mbappé buscará a Lukaku, ahí está Mbappé por abajo. Bienvenidos queridos amigos, a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Complicaciones en la salud le dejan sin vida, hoy lo llora el fútbol. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El mundo del fútbol de la isla de Lanzarote se despertó con una noticia que nadie esperaba, el repentino fallecimiento de José Antonio Pérez Padrón, más conocido a nivel futbolístico como Mencara. Durante muchos años fue jugador del CD Arrecife, asumió la presidencia del club capitalino cuando colgó las botas y en las últimas temporadas ha sido un fiel colaborador de la actual directiva del CD Arrecife. Mencara defendió la camiseta del CD Arrecife desde el año 1.971 y con 29 años decidió colgar las botas. Lejos de abandonar el mundo del fútbol, fue fundamental su presencia en los despachos y llegó a ser el presidente del CD Arrecife durante varios años. En los últimos 18 años, siguió colaborando con la entidad como directivo, de la mano de Marcial Cedrés como presidente. En los últimos meses, José Antonio Pérez, Mencara, ha estado luchando contra una dura enfermedad y cuando parecía que volvía a disfrutar de la vida de manera normal, llegó la fatídica noticia que nadie esperaba. Un fallecimiento que ha llenado de dolor a todas esas personas que han conocido a Mencara, un hombre sencillo, modesto y amante del fútbol más humilde. La Federación Interinsular de Las Palmas, a través de su presidente en funciones, Antonio Suárez, y la Delegación de Fútbol de Lanzarote, con José Antonio Valido como representante, han querido transmitir su más sentido pesar a toda la familia deportiva del CD Arrecife, club al que dedicó muchos años de vida el desaparecido Mencara. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. Chau.